Con mucho gusto vamos a dialogar con Martín García, Director de Obras de la Intendencia Departamental de Rivera, para enterarnos justamente del funcionamiento, del desarrollo de las obras, en primer término, a nivel de la capital departamental, y luego nos venimos a Bichadero, más concretamente, Martín. Bueno, muy buenos días. Bueno, en lo que respecta a la capital, vamos con muchísimos frentes de obra, o sea, mantenemos los frentes de obra que traemos desde la cantidad, ¿no? En el número, la cantidad que veníamos desde el inicio del periodo de gobierno, no ha mermado, la verdad que venimos con un ritmo importante, y sobre todo, o sea, más allá de las obras que venimos ejecutando, que son unas cuantas, la verdad, muy satisfechos por los proyectos que venimos anunciando y sacando en estos últimos días, proyectos muy importantes para este periodo de gobierno, como son la continuación de Avenida Sarandí, que es la obra quizá más grande de este periodo, y que, bueno, ya se abrió la licitación hace algunos días. Presentamos también hace un par de días lo que es el proyecto del polideportivo en Rivera, que va a ser, bueno, el mejor gimnasio a nivel país para diferentes deportes con medidas reglamentarias. Lo que estamos haciendo en la terminal, que recién acabamos de iniciar esta semana las obras, y también es una obra muy esperada por los vecinos. Lo que se está haciendo, que estamos empezando también en el teatro municipal, lo que se va a hacer en la biblioteca municipal, lo que seguimos haciendo en el autódromo, bueno, en fin, una cantidad de obras, además de todo lo que venimos haciendo en el interior, en las alcaldías, lo que viene haciendo hoy el IA Rural con alcantarillas, puentes, que estamos disparos por todo el departamento y con obras importantes. Así que, bueno, muy, muy satisfechos. Lo que el poblador de Bichadero a menudo está viendo, está conviviendo, es justamente con las obras de reforma de la terminal de Rivera. ¿Qué se pretende hacer allí, así a grandes rasgos? ¿Cómo va a quedar? Bueno, visto que han pasado algunos años, en su momento se había hablado de que la terminal se iba a pasar a lo que era el Ex-Roping Melancia, es una iniciativa del privado, el emprendimiento privado cesó, por lo cual eso quedó sin efecto. Entonces hoy tenemos que pensar en recondicionar la terminal que tenemos. La terminal tiene una frecuencia de aproximadamente 5.000 personas que pasan diariamente por la terminal, esos son los números que maneja la Dirección General de Tránsito y Transporte, por lo cual hay que adecuarlo a ese uso. Hoy la obra principalmente pasa por aspectos básicos, como pintura, toda la parte eléctrica nueva, impermeabilización de azoteas, hasta aspectos un poco más profundos, como es generar accesibilidad, que es hoy un aspecto importante, desde calle Monseñor Vera hasta los andenes. Un sistema de rampas que va a conectar todos los pisos de la terminal y va a permitir a los funcionarios de la terminal no tener que cargar los carros como cargan a veces con peso excesivo, lo que es complicado para la salud también de los funcionarios. Se va a organizar, ordenar y generar el espacio adecuado para los vendedores ambulantes que están allí, que hace muchísimos años son siete familias que trabajan ahí en la terminal hace muchos años y viven de eso. Se va a generar un espacio para cantinas, se va a redacuar el hall, se va a trabajar en los baños, además de condicionar lo que ya está, generar nuevos baños, baños con accesibilidad, baños familias para que las familias que... un bichaderense que de repente va a pasar todo el día en Rivera y no tiene familia allí, bueno, pueda cambiar a su niño en un espacio tranquilo, seguro. Así que bueno, la verdad que le vamos a dar una cara nueva y una funcionalidad nueva a la terminal. Justamente las principales quejas y reclamos se refieren al Estado que presentan los baños actualmente y por otra parte también a veces personas de mal vivir que están ocupando el espacio público de forma inadecuada. Bueno, yo le diría que las veces que los baños de la terminal se han encontrado en mal estado responde a temas de vandalín. Hemos implementado diversos sistemas de cisternas, nosotros estamos acostumbrados a diseñar cosas antivandálicas porque lamentablemente la sociedad nos ha llevado un poco a eso. Ahí lo hemos implementado, han buscado la forma de romper una y otra vez, se nota que lo hacen a drede, o sea, no es algo que se rompió por uso o por mal uso, sino que alguien específicamente fue a romperlo. Pero bueno, vamos a tratar de conjugar diseño con estas cosas de sentido común y, bueno, hacer algo que perdure el tiempo como lo venimos haciendo en el Teatro Verano, que se hizo todo antivandálico y hasta el día de hoy funciona y funciona muy bien. Viniendo a los habichaderos y enganchando con el planteo que tú nos hiciste del polideportivo, de un gimnasio enorme para la capital. Acá hace muchos años se viene bregando por la construcción de un gimnasio cerrado, sumamente necesario principalmente para las actividades con jóvenes. ¿Hay algo previsto a nivel de la intendencia para de alguna manera apoyar esa iniciativa? Bueno, nosotros siempre tratamos de impulsar y apoyar ese proyecto de gimnasio para bichadero. Siempre nos pusimos a la orden de la alcaldía para que pueda llevarlo a cabo. Sabemos que son procesos complejos porque requieren proyectos muy exhaustivos, muy estudiados. ningún ente, ningún organismo del Estado suelta un peso, por decirlo de una manera criolla, sin que haya un proyecto arquitectónico serio de fondo que respalde esa inversión. Así que bueno, nosotros estamos a las órdenes en ese sentido y dispuestos a ayudar a la alcaldía en lo que sea necesario para que eso se lleve adelante. Sé que se ha presentado un proyecto similar para algunos de los fondos que llegan desde OPP a la alcaldía. Así que bueno, nosotros estamos siempre dispuestos a apoyar en todo lo que sea necesario y así va a ser. Bien, para culminar entonces lo referente a caminería rural y específicamente el camino de paso a Riera que lleva hasta el río, que es un balneario natural y que la gente no puede acceder porque hay tres kilómetros totalmente intransitables. En ese sentido, ¿se piensa en algún momento hincarle el diente a esa región también? Sí, claro. O sea, nosotros estamos atentos a las necesidades que nos plantean la gente de la zona. Tenemos vecinos y representantes en la zona que siempre nos van diciendo de las necesidades que hay en cada lugar. Como les decía anteriormente, nosotros venimos haciendo algunos trabajos de fondo en Vialidad Rural, trabajos que van más allá del mantenimiento habitual que hacemos en todos los caminos. Nosotros hoy tenemos casi 3.000 kilómetros de caminería rural que mantener, cosa que es complejo, a lo cual muchos caminos se suman a la forestación que a nosotros nos duplica el trabajo en esos sectores. Pero bueno, estamos desdoblándonos para poder atender eso, ya le digo, con trabajos de fondo, como lo que se hizo en Tres Cerros, como lo que se está haciendo en Laguna Negra, Bañado Grande, allá ahora en la zona de Lunarejo, lo que estamos haciendo en Abrojal con el puente, que son obras de infraestructura que, bueno, tienen un antes y un después en el lugar, porque ya vecinos que no daban paso ahora empiezan a salir los días de lluvia y eso también nos permite que lo que se hace en el mantenimiento habitual de caminería perdure en el tiempo. Muchas gracias por tu tiempo. Por favor, les órdenes.